Y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que calma mi dolor. Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar, me siento un vagabundo. Perdido por el mundo, desordenado si no estás. Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que calma mi dolor. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás. Me siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que calma mi dolor. Y es por ti. Y es por ti. ¡Suscríbete! 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 mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quitas y es que empiezo a pensar que el amor verdadero no es tan solo el primero y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así no me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí en un día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azúes que ahora van a tu lado desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas